En la Universidad Tecnológica de Puebla, trabajamos con la firme convicción de potenciar el talento humano a través de una educación que trascienda y transforme nuestro entorno y la vida de las personas. A 28 años de la creación de nuestra querida institución, se ha posicionado de manera importante a nivel estatal y nacional en el subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas. En este segundo año de mi gestión, hemos avanzado en el ámbito académico durante el ciclo escolar 2021-2022. Iniciamos las maestrías en Ingeniería Mecatrónica y en Gestión e Innovación de las Organizaciones. Renuevo ante ustedes mi compromiso de inspirar para innovar, innovar para educar y educar para transformar. Gracias por acompañarme en este bonito camino de ser rector de la Universidad Tecnológica de Puebla. Gracias por ver el video.